Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para ver más detalles de esta macabra historia que se ha destapado en las últimas horas en Michoacán respecto a que los caballeros templarios usaban órganos humanos como parte de ritos de iniciación, estoy haciendo contacto con mi compañera Amanda Bautista. Amanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, buenas noches. Como te comentábamos hace unos minutos, luego de que dar al descubierto esta red de tráfico de órganos, se investiga si además de ser utilizados para trasplantes, se destinaban a los becerros, secretario de Seguridad Pública en Michoacán, señaló que las indagatorias también se han enfocado a todos los casos de personas desaparecidas que se tengan reportadas en el Estado. Por el momento, las autoridades han preferido no revelar mayores detalles sobre el modus operandi de la red de tráfico de órganos para lograr la detención de más integrantes de la banda en la que están involucrados médicos. El secretario de Seguridad Pública también llamó a la población en general quien pueda proporcionar algunos datos que sean importantes para dar con los responsables de este tráfico de órganos. Hasta aquí nuestra información, Paco. Bueno, por supuesto, gracias, gracias Amanda, sordo de la historia. Ya vamos a tener todos los detalles de la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!